¿Qué tal amigos de Callgamer? Les habla Andrés y comenzó la diversión con el juego de Lego. Recordemos que estamos tratando de apagar las llamas y salvar a todos los aprendices de la escuela de los X-Men. Estamos conduciendo a Tormenta y vamos a ver qué es lo que debemos hacer. Muy bien, dice que debemos volar para apagar el fuego. A ver quién se nos está uniendo. ¡Pyro! Muy bien. Podrá colaborar bastante. ¡Uy no! ¡Nos están ganando! ¡Nos están ganando! ¡Hombre de hielo! ¡Ah no! Es que están practicando. ¡Ese rayo de hielo! ¡Oh! Muy mal. Mantén pulsado B con el hombre de hielo para convertir... Muy bien. Muy bien. Antes pulsaba para convertir el agua Vamos a ver si podemos salvar a nuestro amigo Vamos a ver que tal tormenta Oh genial, a ver, a ver, eso A ver, vamos a meter este Muy bien, vamos a apagar Todo el fuego que sea posible Ciclope No A ver, niñita A ver tú Sigamos con el hombre de hielo entonces Bueno, vamos a subir por la escalera Vamos a rescatar a nuestro amigo Oh genial En esta hora de que se bajen A ver, será que es que necesitamos Allá está el pobre Stanley Pero... Bueno, vamos a ver si continuamos con el juego A ver si más adelante podemos rescatar a nuestro amigo Stan A ver, a ver Concentración Vamos a ver si tenemos que hacer Vamos a ver Ahora que A ver, tormenta Genial Genial Oh oh Muy mal Bueno, tormenta Creo que esto es tu Tu hora Bueno, pero si podemos Bueno, pero si podemos allá extinguirlos es por algo, ¿no? Vamos a ir A ver Corre, corre, corre Muy bien Muy bien Y acá Es solamente que Desforme un puentecito Oh sí Cómo construyo Bueno, creo que es suficiente A ver ¿Tú me estabas dando? Muy bien Muy bien Muy bien Pero no sé Pero no sé si ya ver Este Tampoco No, debe ser este Ha Ha Poderes telekinéticos No, pero me quedé Con la duda De estas Huellitas Acá Muy bien Muy bien Cigamos Muy bien Como órdenes Muy bien Se está abriendo la compuerta Y vamos a ver Y vamos a ver un video En VHS Uh oh Lo confundí ¡V�, no, no No! Bueno, pero algo hay que hacer con esto Antes pensaba ver, apagar los hielos, muy bien, eso estamos apagando el fuego Pero y ahora Pero no se extingue de acá Bueno, vamos a guardar y continuar Para que guarden nuestro progreso Vamos entonces a apagar el hielo a ver Me parece que este no, está difícil, eh Magnético es muy bien, tormenta, entonces es esto Imposto el poder de la tormenta Hmm... Me parece brillantico y toda la cosa, pero no logro hacer eso Y no es este tampoco, venga a ver usted A ver, a ver... Ah, genial ¡Ay dios! Muy bien, civiles rescatados Lo siento, pero es tarde para sus intentos de detenerme Si no entregan el tesseracto, su precioso hogar será destruido ¡Qué mal! Bueno, muy bien Muy bien, ahora será que... Poderes magnéticos... A ver tú A chimbiar... Ay, pero... Quédese ahí quieto... Ahí son los dos Ahora me imagino que ya puedo subir... Muy bien... Muy bien... Vamos a ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Cómo destruyo este reloj? Bueno y cómo destruye este reloj... Caliéntate, 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 sigamos. Tenemos que acá, me imagino, con nuestro amigo crear un puente para poder pasar. Muy bien, y con nuestro compañero cíclope... No, por acá no se puede cruzar muy mal. Volar estas... Oh, muy bien. Bueno, por fin nos hemos salvado a todos. Debe haber un camino más rápido para llegar a él. Bueno, a ver... Vamos a aprovechar y a guardar. Vamos a darle a guardar y continuar. Ouch, todo el día, pero vamos rápidamente a apagarlo. Muy bien. Vamos. 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 A ver, que ninguno pudo No, tampoco es acá Bueno, bájese ¿Y este quién es? ¿Obi-Wan? Este no hace nada sino gritar por todo lado Bueno, dejemos estos en su cuento ahí porque no Y este ahí, no, no, definitivamente no pudo Vamos a ver, es que tenemos por acá Bueno, usted sigue apagando el fuego entonces, hermano Muy bien, vamos apagando el fuego Bueno, vamos apagando el fuego Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Muy bien A ver, ¿qué vamos a poder armar? Bueno Tormenta bien, saben dónde Ouch ¿Será que es usted la que necesitamos acá? Vamos a ver Al parecer Al parecer, sí Muy bien Bueno, es hora de tormenta Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Alárgate Alárgate Bueno, tormenta Bueno, tormenta Muy bien, muy bien Vamos a ver Vamos a ver Profesor Profesor Oh, se van a escapar Así de fácil Así de fácil Asegúrate de que los niños estén protegidos Me encargaré de estos dos Sin correr en los pasillos, por favor ¿Cuántas veces debo decirlo? Sin correr en los pasillos Bestia Todo el borró lo que se armó Y Bestia no estaba en los pasillos Y Bestia no estaba nada enterado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Magneto Parece que los nativos se empadaron Encárgate de ellos Punto de control Y ya dominamos a Bestia Y ya dominamos a Bestia Bueno, muy bien amigos Este ha sido el video por hoy Espero les haya gustado No olviden comentar Que estaremos muy pendientes De darles una respuesta Lo más rápido posible Esperamos que sigan con nosotros Recuerden que están con Callgamer Esta vez con el juego de Lego Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!